Música 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 Les traemos un abrazo para todos, nos abrazamos a ver un abrazo nos damos Música Mi pareja, te traemos un abrazo a todos y digan me quiero mucho, me quiero mucho Yo quiero mucho, mucha soledad Este el abrazo del niño y amor que les traemos el espacio de Rotten Yuskiana queremos esta mañana venir a ustedes el afecto, el cariño el reconocimiento a todas las personas del club del adulto mayor de acá del medio de octubre agradecer a Dios sobre todo esta mañana que nos permite estar aquí con ustedes, a la Virgen María también para que las bendiga mucho, para que sigan adelante ustedes y sobre todo a nuestro club Rotary Club Juliana tiene el único propósito de ayudar y servir a la comunidad de Juliana, entonces esta mañana nuestro presidente Manuel Chaparro con su esposa Jackie y las socias del comité de cónyuges, Rosita Jenny, Elvira y Lucho y la que habla, nos da muchísimo pero muchísimo gusto estar aquí con ustedes para compartir una mañana de alegría de cariño de servicio para ustedes ese es el propósito, de estar aquí con ustedes compartiendo la amistad y el servicio voy a dejar a Jackie como presidenta del comité de cónyuges para que les dé el saludo a todos y cada uno de ustedes nos abrazamos otra vez Van a ser los amigos que estamos en paz que estamos en paz y si no airos que estamos en paz y se reúnen la que me dio Presidenta del Comité de Cónyugues, en esta oportunidad hemos venido a compartir con ustedes este pequeño y significativo agasajo para ustedes los abuelitos de este prestigioso Centro de Salud 9 de octubre. Quiero también agradecer a todas mis compañeras por esta gran labor. Es nuestra primera vez con mi esposo asumiendo esta presidencia y me complace mucho el ayudar mucho más a las personas que de una u otra forma necesitan. Ustedes son parte de una familia, qué gusto de verlos reunidos y de que compartan un momento con nosotros. Espero que este pequeño agasajo sea para buen gusto de ustedes, ha sido muy con cariño. Hola, el club de Suyana, sinceramente me siento muy complacido y por cierto es una bendición de compartir estas horas con ustedes. Espero amigos, integrantes, comité de adulto mayor 9 de octubre, que sea provechoso. Estas horas que vamos a compartir con ustedes, quiero manifestarle mi complacencia, la mía y la de mis compañeros. Espero que no sea la primera vez que los visitemos. Ahorita les vamos a ofrecer un pequeño almuerzo. Una vez que termine el almuerzo vamos a hacer algunas actividades para departir. Les agradezco muchísimo su tiempo y su participación. Y bueno, quiero acogerme también a las palabras de mi amiga y compañera Petito. Quiero pedirle a Dios que les dé salud, que les dé a cada uno de ustedes lo más importante que merecemos como seres. Salud. Por favor, un abrazo para cada uno de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Cuánto da más de...? Ah, a más 20. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.